Amigos, sean bienvenidos a Una Aventura Más ¿Cómo están mis cracks? Claro que sí El día de hoy nos encontramos en una nueva Viajeventura Más que una Viajeventura, una entrevista hacia este hermoso lugar Ya que pues aquí es el Estadio de Tuancingo y se junta toda la gente a venir a comprar sus reyes para sus niños Acompáñenme a esta aventura, puede ser algo chido Estaremos entrevistando a la gente de los locales a ver qué opinan sobre los reyes magos Así es, amigos míos, pues ya hemos llegado a estos hermosos lugares Nos encontramos con un amigo, ¿cuál es su nombre? Alexis Lara Alexis Lara, bueno pues, estamos aquí en su hermoso puesto de playeras como podemos observar Recomendado comprar, la verdad Así que a ver, le haremos unas preguntas, a ver qué nos contesta ¿Cuál fue tu regalo que nunca te trajeron los reyes magos? Un celular ¿Un celular? ¿Sí? ¿Y qué les querías pedir o qué? ¿Qué querías que trajeran? ¿Qué celular? ¿El que te llaman? Bueno, pues no le trajeron otra pregunta a ver qué nos dice aquí el pompa amigo de nosotros mío Pues, ¿quiénes se te hacen más guapo? ¿Santa Claus o los reyes magos? ¿Los reyes magos? ¿Por qué? No, no sé ¿No? ¿No te gustaría que te hiciera aquí y les ande extraño? Dale pues amigos míos Pues gracias por salir de nuestra entrevista Saludos Bueno amigos, pues hemos venido a visitar otro puesto Si se dan cuenta, este lugar es como tecnología, tecnológico Que aquí nos encontramos con puestos de ropa, muñecas, toda la onda Así que pues bueno, nos encontramos con un amigo que se llama Betosel Ya que pues él, su puesto es este Y le haremos unas bellas preguntas a ver qué nos dice sobre este lugar Estamos aquí viendo a la bella gente ¿Qué es lo que le pediste a los reyes que nunca te trajeron? Este, una bicicleta ¿Una bicicleta? ¿Por qué no te la trajeron? Me portaba muy mal Te portaba muy mal aquí el amigo Betos Así que pues bueno, ¿quién se te hace más guapo? ¿Los reyes magos o Santa Claus? Los reyes magos ¿Por qué? Me gustan los negros Sí ¡Locura! Bueno, pues esa fue la respuesta de nuestro amigo Betos Estaba de loquillo aquí el amigo mío Pero pues miren su puesto Demasiado, demasiado padre Muy bonito Vengan a comprar aquí con Betosel Después de caminar un poco más en estos lugares Nos encontramos con un puesto que va a llamar la atención Porque todo trata de muñecas para niñas Para las niñas de la casa, del hogar Para consentirlas Así que pues vamos a ver si quieren participar con nosotros Un momento Bueno hermano, ya vimos, nos llamó la atención tu puesto Porque pues tiene mucho de niña, muchas muñecas Es algo que hemos visto que no todos tienen, ¿verdad? Bueno, te vamos a hacer unas breves preguntas rápidas Son chistosas A ver, ¿qué nos dicen? Sí, sí, dale Ok, dale pues hermano Ya rugiste Dale Ok ¿Quién está más guapo? ¿Santa Claus o los bellos mamos? Para mí es Santa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así al grano? Sí, al grano Porque de chiquito, pues esto me está haciendo tomar algo Ah, o sea, ¿y si les ha pasado sus besos o no? Ah, porque cada uno de los niños, tú sabes que hay de pequeños ¿A todo? Ah, dale, dale Sí ¿Y cuál fue tu regalo que nunca te han traído? Híjole Una morra Cállate, pendeja ¿A ver? No, ¿qué quieres? No, no, no ¿Todo? Sí Bueno, no, 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 soy de ambición ¿No? ¿Y qué le vas a pedir este año? No, nada No, 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 no No, 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 no Oh, ya, saludos aquí a la prima ¿Cuál es tu nombre? David David, un gusto aquí estar entrevistando a David Bueno, pues, entonces, ¿a quién ligarías? ¿A Santa Cruz? Sí ¿A los dos? No, a Santa Cruz Ah, entonces, ¿sí te lo haces tú y una noche? No No Algo demasiado interesante Es que yo no había visto, de hecho, de esta época de Navidad hasta enero Una rosca de reyes Ahorita la tengo presencial en mis narices, básicamente Está a un lado Aquí podemos encontrarnos con la rosca de reyes Vamos a preguntar cuánto cuesta Porque realmente yo no he comido desde el otro año No me había encontrado ni una A todos los lugares a donde voy Estaba escasa la méndiga rosca ¿Cómo pueden ver? Hay de precios Señora, buenas tardes ¿Cuándo cuesta? Buenas tardes La mediana le vale 120 La grande 240 Y la chica 60 Oye, ya escuché Oye, ya escuché Oye, huevo con mantequilla ¿Ya escucharon bien? Es de huevo con mantequilla Es una señora que está Pues aquí va a estar mañana también Sí Ok, ya saben Amigos míos Pilluelos, cracks Vengan a comprar rosca de reyes En el estadio de Tenancingo ¿Cómo se llama señora? Elizabeth Con la señora Elizabeth Pregunten por ella Y aquí está su lugar Su promoción Y les voy a hacer su debido descuento Bueno, pues Me ha dado algo de sed En esta aventura La entrevista Así que pues vamos a comprar aquí con la señora Una bella agua A ver qué nos dice Qué nos está diciendo Acompáñenme Amigos ¿Cómo se llama señora? ¿Qué puede decir en tus aguas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, me da una de estas Es que pues estaba grabando un video Y pues me dio un calorón Y he decidido a comprarle una A probar el coco mágico de este lugar A ver qué tal Si... Yo creo que está muy bueno, ¿no? Claro que sí Claro, entonces me da una de estas ¿Cuánto sería? Perfecto Vale ¿Le podemos hacer tres preguntas? ¿Le podemos hacer tres preguntas? Claro ¿Cuál fue el regalo que no le trajeron los Reyes Magos a usted? Bueno, casi todo Bueno, le trajeron todo O ya ¿Y quién se le hace más guapo? ¿Santa Claus o los Reyes Magos? Santa Claus ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta? ¿Qué tiene ese señor barrigón Que todos lo quieren? ¿Qué tiene? ¿Qué le gusta? Porque trae mucho amor y cariño ¿Sí? ¿Cariño? O ya ¿Entonces sí pasé una noche con él? Claro Claro que sí ¡Ay, Santa Claus! Salió famosillo Dale, pues muchas gracias señora Cuídese Hasta luego Muy rico, por cierto Hasta la probaremos Bueno, pues amigos Lo he probado Lo he comprado Claro Que sí El agua de cocolongo Así que Claro, muy rico Muy recomendado Seguiremos Seguiremos Viendo a quién Entrevistamos Bueno, pues Después de probar el agua de coco Que realmente está muy deliciosa No me canso de probarla Muy, muy agradable ¡Ay señora! Realmente me alegró mi día Me refrescó Porque tenía calor Me he encontrado aquí Con un puesto En el cual tiene baterías minis ¡Wow! Eso es impresionante Ya que yo de chiquito Les voy a pedir a los Reyes Magos Una batería Y vaya que me la trajeron Así que pues miren Pueden observar Baterías Pistolas Carritos Todo hay aquí Aquí tú vienes Y sales con cosas apartadas Para los Reyes Magos Así que pues Invito a que vengan a este lugar Playeras como podemos estar viendo Todo tipo de cosas Tenis Pans Ropa Todo Todo es como un mini mercado Universal Donde encuentras de todo Recomendado venir al Estadio de Tenancingo En estas fechas De Santa Cloreñas Y así es Como concluimos Esta viaje aventura Con Julio Lopes Espero que se suscriban al canal Claro que sí Estaremos subiendo Nuevos videos Entrevistas Bromas De todo A este contenido Por favor Dale like Suscríbete Para que valga la pena Lo que hago Porque si no me muero Me muero de De insuficiencia No sé Me voy a quedar Sin trabajo Tirado en una calle De vagabundo Que no es nada malo Pero pues Hay que evitar eso Por favor Suscríbanse amigos Denle like Los veo en un nuevo video Cuídense mucho Amigos Que se pierden Entrevistando a la gente